Gracias por llegar, parecerme una sonrisa Por hacer que ahora esta buena suerte me pude de volver Gracias por llegar, justo al tiempo, una desinvierta que llamará Por hacer que ahora esta dulce, que el amor de tu vida Gracias por llegar, ¿y dice? Jumelado Gracias Gracias No te quiso de traerme cosas buenas, mirarme de alegría Gracias por llegar y recordarte lo que yo busco Siempre te encuentro en mis brazos, amor, que no me hace falta nada Gracias por llegar a mi vida cuando lo necesitaba Y gracias Gracias por tanto amor, por tanto cariño Gracias por llegar y presentarte como el amor de mi vida Gracias por llegar y presentarte como el amor de mi vida No te quiso de traerme cosas buenas, mirarme de alegría Gracias por llegar y recordarte lo que yo busco Si, mientras te encuentro en mis brazos que no me hace falta nada Y gracias por llegar y presentarte como el amor de mi vida Gracias por llegar mi vida cuando lo necesitaba Muchas gracias por llegar a mi vida Porque no hay nadie como tú, Clapa Guerrero Esta canción va dedicada solamente para las mujeres presentes de esta noche Mujeres, si vinieron con su novio, permítanme decirle que su novio me pidió el favor Max, hermano, mi parro, pedí que es la mi novia Si vienen con su esposo, fue igual Nomás que el esposo con un poquito más ¿Cómo se puede decir? Como que más preocupado Es que mi esposa, fíjate que esta canción se la dedico Así que mujeres, las que requieren novio, esposo, amante, ¿por qué no también? Las que vienen con un amigo que les gusta también se vale Si les gusta un amigo, si les gusta una amiga Entonces, eso no va hasta fuera Pero, si vienes soltera O sea, si no tienes pareja, si vienes sola Aquí te la dedica más Tantas historias Pero ninguna como la nuestra Que si ven, tú salta Que tú salte de mi camino Me soy Google Y no te salta Pues aquí el día y no olvidaré Y es que sin mi nonación Jamás jamás no empecé Y jamás por acabarse Nadie, yo vibraré todos los sentidos Nadie te ha visto llorar en sus casas Eres tan linda por eso te amo Nadie, está bonita así como tú Me he encontrado una dama perfecta Por eso hoy de una forma poquita Te confesaré, tú me quieres loco Y procederé a besarte poco a poco Y recorreré tu cuerpo y tu piel Y hoy es como tú Nuestro amor es algo hermoso Grita mujer Nadie, yo vibraré todos los sentidos Nadie te ha visto llorar en sus brazos Eres bonita por eso te amo Nadie, está bonita así como tú Me he encontrado una dama perfecta Por eso hoy de una forma poquita Te confesaré Y recorreré a besarte poco a poco Y recorreré tu cuerpo y tu piel Nadie es como tú Y recorreré tu cuerpo y tu piel Nadie, nadie es como tú Nuestro amor es algo hermoso Y recorreré tu cuerpo y tu piel Y recorreré tu cuerpo y tu piel